Tengo que ganar esto, déjeme. Tengo que hacer la pill, no puedo pegar. ¿Quién te inicia? Cierra el pega infinito. Oh, era buenísima, boludo, vení, 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 que la de esa forma se suicidó Oh, murió Que opa que estamos quechando Dale Yo desintegro a él Fioran, fioran Fioran, fioran ¿Qué onda? Dale, caja para todos De Blaze Y viene amigos Vamos, vamos, vamos juntos Dale, vamos, 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 bien O podemos hacer de Baron de A2 Uh, viene la roca acá Ah, pero se le va a cortar conmigo Dale, dale Dale, dale, te voy a crear ¿Por qué no le tirás ahora? Me da miedo, boludo ¿Cómo le tirás ahora el heal? ¿Qué pasó, Ransion? Denle, denle al IQ No te tires No, no te tirás Tira el heal, hijo de puta ¿Lo tiraste? No, te lo voy a tirar Ya está, mira lo que juego, pelotudo Ganala, boludo Ganala, boludo, dale Ganala, que me va a matar, tío ¿Te gustó la iniciada? No te mandes, no te mandes Cerré el orto Fracasado ¡Suscríbete al canal!